El Rincón de Tentén y Guada en Balsequillo continúa este fin de semana con los actos con motivo de la fiesta de la Guinda y Virgen del Carmen 2013. Esta noche tendrá lugar la gala Miss y Mister Rincón de Tentén y Guada a partir de las ocho y media y posterior verbena amenizada por Estrella Latina. El sábado los actos comienzan a las doce de la mañana con la fiesta de la espuma, seguida por la tarde de un concurso de platos típicos canarios y baile de zumba. Por la noche la verbena pondrá la guinda a cargo de Johnny y Aya y como colofón a las tres de la mañana una gran chocolatada con churros. El domingo será el fin de los actos de estas fiestas de la Guinda y Virgen del Carmen 2013 con muchísimas actividades que darán cierre al programa de actos. La comisión de fiestas ha previsto para este domingo un sinfín de actividades que comienzan a las diez de la mañana con un concurso de razas autóctonas, seguido a la una de la Santa Misa y posterior actuación de papagayos con Paco Pluma. A mediodía podremos disfrutar de una fidegua y paella popular amenizada con verbena de solajero. El cierre de fiestas estará a cargo del humorista Sayo, quien pondrá fin a dos semanas cargadas de actos.